¿Qué es el reclamo de la identidad? O el resto del mundo y se encontrarán con alguien de otras provincias, le van a decir, ¿de dónde somos? Yo soy tucumano, yo soy santiagueño. Ninguno de nosotros dice somos bonaerenses. Nosotros diremos somos de Bahía Blanca, de San Nicolás, del Partido de la Costa, de Quilmes. Esa identidad bonaerense no se ha consolidado. La verdad que estaba escuchando con mucha atención desde el punto de vista técnico la exposición del senador De Leo, pero no entendí la última parte. La verdad que con su licencia decirle que muchos de los que estamos aquí nos sentimos muy bonaerenses y cuando viajamos por el interior de nuestra patria decimos que somos bonaerenses. Y casualmente nuestra identidad como bonaerense se vio reflejada más que nunca cuando creamos esa bandera que está ahí. Y no se creó justamente en este gobierno, esa bandera que está ahí. Entonces decirle que está un poquito equivocado si cree que el hecho de decirse bonaerense simplemente nos da la identidad que merecemos. Quizás luchando más por nuestra coparticipación, si nuestra gobernadora hubiera luchado más por ella y seguramente muchos de los que estamos acá lo hubiéramos ayudado, quizás hoy no teríamos que estar discutiendo este endeudamiento. Gracias. 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 Gracias.